Han llegado ahora Papalín, Rafael, amigo mío, Rafael de Jesús, amigo mío hace mucho, y está por ahí también Carmen Minaya, una líder. Ahí está Carmen. Está mirando Carmen. Se está mirando. ¿Por la circunscripción? No, no estoy aspirando, yo estoy apoyando fielmente la circunscripción número uno al compañero Melvin Rivas, y a nivel nacional al compañero Nicolás Calderón. Eso es. El compañero quería decirnos algo, ahorita. ¿Quién? ¿Usted? Ah, dígase. Como bien usted habló de la reestructuración del partido, también hay algo que se ha introducido después de la reforma de la seguridad social, o sea que ya después de la formación de las dos ruedas de la policía, han ido tirando muchas personas fuera, sin opción de trabajo, como personas que pasan de los 50 años, ya son personas que prácticamente están haciendo una política en barrio, y siempre se llaman cuando llegan a la política. Vamos a trabajar, pero entonces después, ustedes positan un currículo, ese currículo no es aceptable, porque ya la edad no le da. Esa es una cosa que hay que reestructurarlo, porque todos hacemos política. Miren, hablé con Mirambó, que lo conoce, es un joven de Herrera, un joven muy dinámico, anda haciendo un trabajo con el Congreso, haciendo un trabajo en Montecristi, y allá nos dijo, mire, estamos conformando un equipo aquí para apoyar a los compañeros, denme los nombres, o sea que los nombres de ustedes, entiendo yo si es lo hace, están sonando allá en Montecristi, y me dijo, voy a tratar de venir allá temprano, pero si no, allá los equipos son para eso, unos equipos también que están haciendo allá, Lisandro Muñoz y Nicolás Calderón por la Nacional. Bueno, entonces, eso que usted dijo se da y se ha dado, y posiblemente también se va a seguir dando. Alguna situación hay que cambiarla, de que el que hace el trabajo político se lo tome en cuenta, en el plano social comunitario, en lo que tiene que ver con los empleos y las cosas, porque todo el mundo necesita de una sociedad así, y creo que se debe de... Implementar. Sí, el trabajo, favorecer el trabajo, si usted ha hecho el trabajo, favorecerlo con el empleo, porque a veces se implementan algunos mecanismos que no son los más idóneos. Porque se dice que todo el perro se la da con su hueso. Así es.